Mi historia es muy simple, la pasión por cultivar y llevar algo a cabo, un negocio nació desde muy pequeña. Javier Zamora camina por los surcos agrícolas como acariciando una y otra vez su sueño. El trabajador inmigrante mexicano es el dueño de un rancho de 200 hectáreas de fresas orgánicas en Aromas, California. Ese es el nuevo rancho que compré. Tenemos moras plantadas, tenemos muchas flores también ya, y fresas, y árboles. Entonces es un rancho muy grande y bendito Dios pues ya es de nosotros. Es un gran logro, dado que la mayoría de las tierras agrícolas en los Estados Unidos están concentradas entre la población blanca. Además la actividad agrícola está llena de retos. Javier, un inmigrante mexicano oriundo de Zamora, Michoacán, fue uno de los invitados de honor en la conferencia Ecofarm, en donde habló ante un foro de 2.000 personas que querían conocer la ruta que siguió para convertirse en empresario agrícola, y en donde él acude cada año para actualizar sus conocimientos. La conferencia para mí es algo que necesito todos los años, que me vuelve a dar otra vez el empuje que se requiere para mantenerse ahora sí que en el camino hacia adelante. Y me da mucha satisfacción que muchos escuchan el camino que uno ha recorrido y ven que si hay la posibilidad de que ellos recorran ese camino y mejor camino. Me interesaba platicar un poco contigo. Javier conoció lo arduo del trabajo del campo desde los 7 años, en donde ayudó a su padre con sus cultivos hasta la edad de 20 años cuando se emigró. Ya en Estados Unidos, él permaneció alejado del campo por casi dos décadas. Trabajaba en un restaurante, pero la crisis financiera del 2009 le pegó duro y lo obligó a volver a la escuela. Aprendió inglés, adquirió su certificado de preparatoria, se fue al colegio donde estudió diseño de paisaje y producción orgánica. Javier dice que para tener éxito hay que trabajar duro, rodearse de gente positiva, educarse y aprovechar los recursos comunitarios disponibles. Por ejemplo, cuando él decidió incursionar en producción agrícola empezó de cero, sin dinero ni crédito, pero una agencia le mostró el camino al financiamiento. Los primeros años no fueron fáciles, pero también buscó el asesoramiento de expertos de la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Yo, con María de la Fuente, es alguien quien trabaja para la extensión de la universidad. Estamos llevando, el año pasado llevamos a cabo algunos experimentos con diferentes maneras de nutrir los chiles jalapeños. Y también con Mark Bolda, de aquí de la extensión de Santa Cruz. Y con ellos llevamos a cabo varios proyectos de investigación. El trabajo en el campo es valioso y deja muchas satisfacciones. Sin embargo, a la mayoría de los inmigrantes cuyos padres han trabajado en el campo, se les ha inculcado la idea de que el trabajo agrícola es duro y mal pagado. No están equivocados. La cosecha y limpieza del campo paga poco, pero el trabajo agrícola es mucho más que eso. Hay muchas oportunidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.